Hola que tal amigos, nosotros somos los WEPA Boy Y a continuación les vamos a dar un pequeño tutorial para hacer algunos pasos de WEPA Que consiste, dificultad y demás Bueno a continuación estamos viendo el 4 normal Consiste en poner el pie y dejar caer el otro casi encima de él, detrás de la rodilla y levantarnos con un giro Es un paco con dificultad muy baja, la verdad las primeras veces que me andaba haciendo pues me andaba... Chequen las vueltas, también me importan mucho las vueltas No como mi compadre Jorge, que me iba a caer al último, para hacer que pues no, no la arma, no la arma Si la arma, ya ando buscando otro paco, por lo dicho Bueno estamos viendo también lo que es la carambola, son varios 4 seguidos Como les digo, al último no se vayan a caer, ya ven mi compadre, la san Luis ante todo Este se llama el 4 con patada El 4 con patada consiste en tirar una patada y caer en un 4 Sobre un tiro, también Es un poco de dificultad, nada más por la vuelta Es una dificultad muy grande Es el paso de la muerte Paso de la muerte para adelante y para atrás Este es el imposible, pero no hagas trampa Este es el paso de la rana, inventado por nosotros Este paso pues Consiste en agarrarse la mano y poner un pie de apoyo Dar la vuelta sobre el compañero, sobre su cabeza y dejarse caer, después un cruzazo Es un paso de la muerte No, un este tiro, haganlo rápido y uno como mi compadre que parece que está engarrotado No es cierto Este es el 4 con las dos manos Pero no, no como este chavo No hagan trampa, no hagan trampa, eso no se vale, una reta no vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, consiste en tomarse las dos manos y dejarse caer en 4 a la pareja Estos son pasos en pareja cuando son 2 contra 2, tiene dificultad muy baja y este es el WEPA FILE es el más nuevo que hemos sacado si es uno de los más nuevos consiste en dar un reloj, una vuelta y a nuestro compañero da un plan se le ve el calcetín rojo se le ve el calcetín todo negro es que no se compadre consíganle una novia para que le la vean no se engancharon ah perdón este se llama el railete es que se pasa así también pero cuenta que no se ve que me iba a dar se llama el railete este consiste en tomar al compañero de las piernas y darle vueltas, pero suéltense porque aquí podemos ver como Jorge le da miedo y pues no se suelta es que no sabía que iba a dar vuelta no y pues nada, muy asustado como que no, no se vayan a quemar las manos también como Jorge ya ven seguimos, esperamos el siguiente paso no no oye esto es lo raro, no se suele la cama este es el patas quemadas si han visto la película de cara cortada como tan bueno pues ahí está el cara cortada y el otro fue el patas quemadas ok chavos esto fue todo nosotros somos los wepa boys y acabamos de darles un pequeño tutorial de como hacer algunos pasos de wepa cumbia cumbia y 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